Que bueno que están aquí, que bueno que tomaron un tiempo para seguir aprendiendo de los propósitos del Señor para nuestras vidas. Gracias a Dios por sus vidas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya sé que cansados, ¿verdad? Los veo desde aquí, su cara que… Cansados pero con gozo, ¿no? Mi Félix, feliz. Así es como debe ser, ¿verdad? Estamos cansados pero yo sé que requiere esfuerzo, ¿verdad? Requiere esfuerzo el hecho de estar aquí. Gracias a Dios por sus vidas. Digo, nosotros también, yo también, lo personal, se requiere de esfuerzo, de valor, como dice en nuestro curso que estamos viendo, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas. Vamos a continuar con el curso que estamos viendo. Vidas valientes y pues vamos a continuar en la lección 4, la lección 4 y hoy vamos a tocar el tema de hombres comprometidos con la palabra. Vamos a hablar, hermanos, no más para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Toma el control, Señor, que sea tu presencia aquí con nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Que sea tu palabra la que se dé aquí, Señor. Que no sea sabiduría de hombres, Señor. Padre, me declaro incompetente, Señor. Pero sé, Señor, que tú puedes usarme, que tú puedes hablar a través de mí, unge mis labios, Señor. Y que tu palabra, Señor, llegue a tierra fértil, Señor. Y que dé fruto, Señor. Y que la llevemos a la práctica, Señor. Para darse la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, bien, varones. Ya todos tienen su cuadernillo. Muy bien, ahí si falta alguien. Bueno, vamos a ir a lección cuatro. Y el tema de hoy es hombres comprometidos con la palabra. Ahí empieza con un versículo, es José 24, 23 al 24. Dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ¿Verdad? Ahí están haciendo un pacto, un compromiso, como dice aquí el tema, ¿verdad? Dice ahí enseguida, dice, al final de los días de Josué, encontramos a un hombre con una determinación firme a seguir sirviendo al Señor. A pesar de todo el trabajo que tuvo que realizar, él estaba convencido de amar al Señor por el resto de sus días. Sí, Josué, a pesar de todo el trabajo que había hecho, él aún así estaba convencido de amar al Señor por el resto de sus días. Ahí en Josué 24, 15, lo podemos leer, ¿verdad? No sé si lo tengamos ahí en la pantalla. Bien, dice ahí en Josué 24, 15, dice, Y si malo os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así dice Josué, ¿verdad? Para unos en este tiempo, Dios nos sigue llamando a comprometernos con su palabra. Así como Josué hizo ese compromiso, ahorita en la actualidad nosotros debemos de hacer ese compromiso también, ¿verdad? Por amor a Dios, si verdaderamente vivimos bajo los principios y el mandamiento de Dios, ¿verdad? Debemos de hacer ese compromiso también. No sé ustedes, pero yo siempre en la mañana cuando oro, esta oración la pongo también en mis labios hacia el Señor, donde todos los días, todos los días me comprometo y le digo, Señor, mi casa y yo, mi familia y yo, te servimos a ti. Y es un compromiso, no es fácil, no es fácil, porque yo sé que todos tenemos situaciones, ¿verdad? Los que somos casados, algunos ya estamos a los pies de Cristo, algunos de nuestras esposas también están, algunos no, algunos de nuestra familia, nuestros hijos también ya están a los pies de Cristo, algunos no, o sea, nuestras situaciones son diferentes, pero aún así, lo que el Señor promete, Él lo cumple, ¿verdad? Entonces, si es importante hacer ese compromiso con Dios, ¿verdad? Comprometernos con su palabra y luchar por nuestras familias, como en este caso aquí, Josué, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Dice aquí, al final de los días de Josué, encontramos un hombre con una determinación firme a seguir sirviendo al Señor, a pesar de todo el trabajo que tuvo que realizar, él estaba convencido de amar al Señor por el resto de sus días. Y leímos el versículo. En la historia de Israel podemos encontrar a otros hombres que dejaron huella como resultado de su obediencia al Señor. Hombres como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, el Rey David, el profeta Daniel, el apóstol Pedro, Pablo y muchos otros más, ¿verdad? Bien, entonces aquí, el Señor usa a gente obediente, a personas obedientes y el Señor también puede usarnos a nosotros, en ese tiempo usó a Moisés para darle libertad a su pueblo. Aquí hay varios ejemplos de varones que el Señor usó. Dice Dios, usó a Abraham para formar una nación que fuera a su pueblo y del cual vendría el Mesías. Isaac fue el primer heredero del pacto y lo que Dios le dio toda la herencia de Abraham. Jacob fue heredero del pacto. El apóstol Pablo lo usó para extender el cristianismo en todo el mundo conocido en ese entonces. Dice aquí, existen también otros que no están escritos en la Biblia, otros varones, pero que han sido hombres valientes que han defendido la palabra arriesgando sus vidas. Entre ellos encontramos a Martín Lutero, el gran reformador, el gran reformador, Jonathan Edwards, el gran avivador, a Carlos Finney, dice aquí, apóstol de avivamientos, Jorge Muller, apóstol de la fe, David Livingstone, célebre misionero y explorador, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Dwight Lehman Moody, célebre conquistador de almas, y por aquí, varón, puede venir tu nombre también, porque Dios puede usar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros puede usar, y él quiere, le está haciendo un llamado, ¿verdad?, también a nosotros, varones, que estamos valientes y esforzados. Dice, sin duda, el principal, el principal hombre, nuestro Señor Jesucristo, un hombre valiente que triunfó en la cruz para darnos su victoria. Sí, el Señor Jesucristo debe ser nuestro mejor ejemplo de valentía, de esfuerzo, mayor ejemplo de obediencia, Él es el mayor ejemplo, dice Romanos 8, 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Sí, esa debe ser nuestro, siempre nuestro pensar, nuestro sentir, de que Cristo ya murió por nosotros, Cristo venció. Aquí enseguida, Jesús nos está llamando a su ejército, dice Jesús nos está llamando a su ejército, y necesitamos ser hombres valientes y esforzados. Sí, necesitamos ser valientes y esforzados, dice aquí. Entonces, Jesús nos está llamando a su ejército, bueno, en lo práctico, bueno, conocen al ejército, ustedes creen que en el ejército hay gente, no me gusta llamar la palabra, o cobarde, o sea, un ejército se llama a los valientes, a los esforzados, a los preparados, igual Cristo nos llama a su ejército, nos llama a que seamos valientes y eso, nuestra valentía la debemos de demostrar en nuestro diario vivir, sobre todo con nuestra familia, ¿verdad? con nuestra familia, demostrar que somos verdaderos hombres, que somos esos soldados a los que el Señor nos está llamando a su ejército, ahí es donde se debe ver la valentía, acuérdense que ya no somos del mundo, nosotros debemos votar nuestra valentía con nuestra familia. bien, vamos a continuar, dice, la promesa cumplida es fruto de la obediencia, en Génesis 2, 7, Dios prometió a Abraham que Israel habitaría la tierra de Canaán, habían pasado muchos años desde la promesa, hasta los días de José y a Dios no se le había olvidado, podemos ver que Dios cumple en su tiempo cada promesa dada y usa personas obedientes para hacerlas realidad. Lo que decía hace rato, hermano, lo que Dios promete lo cumple, yo sé que no es fácil, yo imagino a Moisés, a Josué, como dice ahí la palabra, tuvo que pasar mucho tiempo, mucho tiempo para que se cumpliera la promesa de llegar a la tierra prometida, pero en ese lapso pasaron muchas cosas y en ese lapso hubo varones, valientes, esforzados que estuvieron ahí, José, José siempre estuvo con Moisés, José fue disipulado, Moisés lo preparó porque José fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida, entonces nosotros también debemos, nuevamente digo, ser esforzados y Dios cumple su promesa, debemos de confiar en lo natural es difícil, les decía, yo sé que tenemos situaciones, todos tenemos situaciones diferentes, pero debemos de confiar en Dios, tenemos que confiar en Jesucristo, Él ya venció, alguna vez le he platicado un pequeño testimonio de cómo, yo lo he visto, yo he visto la fidelidad de Dios, voy a hablar por mí, voy a darnos un pequeño testimonio, cómo cuando uno viene a los pies de Cristo, primeramente uno y más uno de varón, uno quisiera que toda su familia conociera el amor de Dios, entonces vienen las luchas porque pues no todos, en el caso mío pues mi esposa pronto llega a los pies de Cristo, pero mis hijos no, sobre todo tengo una hija, la mayor, ella estaba renuente, ella no quería saber nada de, pues nada de las cosas de Dios, ¿por qué? porque pues ella le tocó vivir todo el tiempo en el que yo estuve en el mundo, yo tengo 10 años en el Evangelio, tengo 48, mi hija tiene 25, ustedes imagínense, le tocó vivir toda la vida que yo estuve en el mundo, cuando yo vengo a los pies de Cristo, yo le creía a Cristo, que yo podía darles la cobertura a mis hijos, pero cuando vengo y platico con mi hija, mira hija, Dios, Dios me cambió, me dice, mi hija, tú papá vas a cambiar, tú no cambias, me dice mi hija, son palabras que duelen, pero cuando uno le crea a Dios, uno se esfuerza, uno se esfuerza, fue mucho tiempo de estar orando, sobre todo estar dando buen testimonio de vivir bajo los principios de Dios, porque cuando tú eres obediente, hermano, a lo que Dios te está diciendo, así en tu familia esté pasando esto, esté pasando lo otro, como dice aquí, Dios va a cumplir su promesa, si él dijo, si Dios ya me había dicho a mí que mi familia también iba a venir a sus pies, pues yo le creí, aunque yo con mi hija fue tiempo de estar orando, la misma iglesia orando, por esa situación, porque mi hija no quería saber nada, nada, y no fue un año ni dos, fueron casi seis, siete años para que mi hija viniera a los pies de Cristo, porque gracias a Dios ya está, pero Dios cumplió su promesa, y sí, y se los digo por testimonio, hermanos, yo sé que todos tenemos situaciones, que todos estamos pasando por situaciones, más sobre todo familiar, verdad, yo no sé, Dios sí sabe, pero créanle, Dios puede hacer grandes cosas, él cumple su promesa, como dice aquí, verdad, y en su tiempo, hermanos, muchas veces nos desesperamos, porque le creemos a Dios, pero queremos que las cosas sean en nuestro tiempo, y no es así, verdad, si verdaderamente somos obedientes, vamos a entender que es en el tiempo de Dios, es en su tiempo, o sea, no es como nosotros queremos, ni cuando queremos, pero Dios cumple su promesa, mientras nosotros estemos viviendo bajo sus principios, con un compromiso en su palabra, que es lo principal, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, bien, dice, desde la promesa dada pasaron varias generaciones en las cuales Dios levantó hombres, para que caminaran en su propósito, el desarrollo en la vida de cada uno de esos hombres no fue nada fácil, cada uno tuvo desafíos, la historia nos enseña que salieron triunfantes, también para nosotros no será fácil, pero confiemos en lo que nos dice Jesús en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ahí está hermanos, su palabra lo dice, lo que les acabo de decir, Dios es fiel, Dios es justo, Dios cumple sus promesas, y no es fácil como dice aquí lo que acabamos de leer, no es fácil, dice aquí que Dios levantó hombres, para que caminara en su propósito, pero ellos salieron triunfantes, dice aquí, en los últimos días de Josué, encontramos que habló a los principales de Israel para recordarles la obra del Dios que los había sacado de Egipto y la importancia de no olvidar estos hechos, él los confrontó en plena libertad para que ellos decidieran a quien servir, entonces dice, mi necesidad de promesas en la palabra, perdón, aquí ahorita lo que acabo de leer, dice que José habló a los principales de Israel para recordar la obra de Dios que los había sacado de Egipto y la importancia de no olvidar estos hechos, José les recordó y les decía que no olvidaran de dónde los había sacado el Señor, quería que tuvieran siempre en mente eso, de dónde los había sacado el Señor, yo te pregunto hermano, varón, a ti que estás a los pies de Cristo, que nunca se te olvide de dónde te sacó Dios, de dónde nos sacó Dios, yo siempre, siempre cuando, de repente, digo, uno no es santo ni perfecto, pero yo siempre, el Señor me manda a mi mente de dónde me sacó cuando de pronto anda uno ahí que medio rejiego, el Señor me trae a mi mente de dónde te saqué, Benito, de dónde te saqué, nunca debemos de olvidar eso, yo creo que, bueno, no sé ustedes, pero yo cuando conocí al Señor, cuando vine a sus pies, yo dije, gracias Señor, gracias, gracias, gracias porque borraste todos mis pecados, me sacaste del lodo cenagoso y eso siempre debemos de recordarlo de dónde nos sacó el Señor, que nunca se nos olvide, cuando prediquemos la palabra, donde estemos, en el trabajo, en la calle, que a veces nos da temor predicarle al borrachito de la esquina, al drogadicto que está allá, a veces nos da miedo, pero acuérdense cómo andamos nosotros, yo a veces digo, Señor, si yo te hubiera conocido antes, les digo, yo vine a conocer a los treinta y tantos años, casi cuarenta, digo Señor, si yo te hubiera conocido antes, pero a mí nadie, a mí no me hablaron del Señor, nunca me hablaron del Señor, si a mí me hubieran hablado antes, pero bueno, el Señor sabe, verdad, yo por eso les digo a ustedes, hay que predicar la palabra, hay que tener un compromiso con Dios, con su palabra, de compartirla, porque hay mucha necesidad, toda esa gente no conoce de Dios y siempre hay que recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Dice aquí, mi necesidad de permanecer en la palabra, Dios sigue llamando a través de su Hijo a hombres que quieran seguirle y amarle con todo su corazón, como hombres ahora podemos ver que nuestro siguiente paso es hacia adelante en un verdadero compromiso con Jesucristo. En José 1.8, José fue llamado para que se comprometiera a permanecer en la palabra. Jesús dice en Juan 8.31.32 Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es. Dice que sin duda somos llamados a permanecer en la palabra. Dice, en la historia del pueblo Israel en la conquista de la tierra prometida vemos que fueron hombres los que estuvieron al frente de la batalla. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nos levantemos para ser hombres esforzados y valientes, para iniciar en nosotros el cambio, reconociendo que es necesario ser guiados por su Espíritu Santo. Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos ser guiados por su Espíritu Santo, hermanos. No podemos andar en nuestras fuerzas como hijos de Dios. Debemos pedir su presencia con nosotros, debemos ser guiados por ellos, por su Espíritu Santo. No podemos estar haciendo las cosas de nuestra manera. Debo repetir, así veamos cualquier situación que estemos pasando, tenemos que confiar en Dios, tenemos que clamar a Él, tenemos que confiar en Su Palabra, hacer un compromiso como dice aquí la lección, ¿verdad? Con Su Palabra. Pedir que Su Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo momento. Que no andemos en nuestras fuerzas, eso es lo que quiere el Señor, que andemos bajo sus principios, bajo Su Palabra. si aquí es hora de responder al llamado, al compromiso. Como sacerdote de mi casa, estoy retado a guiar, dirigir y ser la cobertura de mi familia, tomar decisiones que me lleven a hacer realidad cada promesa que Dios nos ha dado, a dejar en la siguiente generación hijos, sembrada la palabra, siendo un testimonio vivo de la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Y vamos a la palabra, dice, en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas 5, perdón, de Corintios, 5.17, Segunda de Crónicas 5.17 dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Es hora de responder el llamado, dice, entonces, y luego, Gálatas 2.20, en Gálatas 2.20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 6.7. Deuteronomio 6.7 dice, y la repetirás y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Y tal vez tengas que recordar que Dios me va a ayudar a guiar a mi familia y que nunca me abandonará mientras sea obediente a sus mandatos. Dice aquí en Deuteronomio que debemos repetirle a nuestros hijos la palabra, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros debemos estar constantemente orando, hermanos. Dice aquí hasta levantarte, al acostarte en todo momento. Yo recuerdo mi casa, que es su casa, o sea, cómo uno va viendo el cambio, cuando todos ya estamos a los pies del Señor, cómo el ambiente de tu casa cambia, 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 cómo lo que se habla, lo que se ha hecho en tu casa, cuando todos estamos en un mismo sentir. Pero les digo, el testimonio que les da en mi caso es estar dando buen testimonio, estar orando que tus hijos puedan ver que verdaderamente Cristo ha cambiado tu vida. Tenemos que ser de buen testimonio para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces, dice aquí, comencemos por dar tres pasos, pero tal vez tenga que recordar que mi éxito de liderazgo espiritual en mi familia está vinculado directamente con mi compromiso con la palabra de Dios. Comencemos por dar tres pasos para leer mejor la palabra de Dios y obedecer su voz. Meditemos bien en cómo Dios quiere que sacrifiquemos nuestra vida por el bien de nuestra familia. retomemos el bien que hemos dejado de hacer hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, pasemos más tiempo con nuestros hijos. Como Natalia en el fragmento, aferrémonos al volante. ¿Ya vieron la película? ¿Verdad? Creo que sí, ya la vivimos todos. Bienvenido, varón. ¿Están llegando a la mene? Bien. Bien, hermanos, definitivamente la invitación de Dios a cada hombre es a ser hombres fieles, hombres de integridad, varones que estemos comprometidos con el Señor a hacer su voluntad. Somos llamados a someternos a nuestro Dios y ser obedientes en todo a nuestro Señor Jesucristo. Si exigimos sujeción a nuestra esposa, exijámonos a nosotros mismos esa sujeción para ver si tenemos sujeción a Cristo. sí, porque a veces queremos que nuestra esposa se sujete a nosotros, pero a veces nosotros queremos hacer lo que mejor nos place. Nosotros como hijos de Dios debemos estar sujetos también a Cristo. Entonces, para que haya una armonía y haya una convivencia como debe ser, pues todos debemos de ocupar nuestro lugar. Entonces, también nosotros debemos estar sujetos a Cristo, no nomás exijamos. y si somos llamados a ser ejemplo a nuestra familia, hay que gobernar bien nuestra casa, amar a nuestra esposa y cuidar a nuestros hijos. Las familias se desintegran por falta de un liderazgo firme del varón. Si cuidamos bien nuestra familia, estaremos impactando a las futuras generaciones con el Evangelio de Jesús. Ser hombre en toda la extensión de la palabra es ser hombre de Dios. Los hombres de Dios somos los que vamos a cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Somos los que podemos impactar en cada familia y en cada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Seamos verdaderos hombres fieles e íntegros delante de Dios. Hombres comprometidos con su palabra. Voy a leer un versículo en 1 Timoteo 6, 11 dice Mas tú hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así es hermanos, Dios nos está llamando a comprometernos con su palabra, a tomar nuestro liderazgo por amor a nuestras familias, a ser esos hombres valientes y esforzados a que tomemos nuestro lugar. Les platicaba otra vez del liderazgo espiritual, como hemos fallado como varones de la casa, como los líderes, no hemos tomado nuestra posición, debemos tomar ese compromiso, ese compromiso con Dios de permanecer en su palabra, de ser obedientes por amor a Cristo. No sé si estuvieron en la prédica del domingo con el pastor invitado, yo creo que la mayoría estuvimos ¿verdad? Y yo creo que a todos nos habló el Señor. A veces nosotros pensamos que estamos bien, pensamos que hemos tomado ese lugar de liderazgo, pensamos que estamos haciendo las cosas como Dios manda, pero yo hablo por mí, ese día el Señor me habló, ese día el Señor me habló, aún así yo pensando, creyendo que estoy haciendo bien las cosas, el hecho de estar aquí y compartirles y decirles es que varones esfuercen, a mí Dios también me habla, a mí Dios también me habla, no somos perfectos, pero si tenemos un compromiso con Dios, si tenemos un compromiso con su palabra, Dios va a orar a favor nuestro, si somos obedientes, si permanecemos bajo sus principios, bajo sus mandamientos. Ese día el tema que tocó el pastor de verdad que bien tremendo, bien tremendo, tocando el mismo tema, ¿dónde están los varones, dónde está Adán, decía, ¿dónde estamos los varones, los padres de familia, los líderes espirituales, decía yo que nosotros como líderes, sacerdotes, nosotros debemos ser el puente de conexión entre Dios y nuestra familia, nosotros debemos tomar ese liderazgo, estamos dejando, el mundo está lleno de familias desintegradas por lo mismo, que los varones no han querido asumir el compromiso de tomar su lugar, no lo han tomado como sociedad, menos lo quieren tomar aquí dentro de la iglesia, aún nosotros también como cristianos no queremos tener compromisos, es que venimos a la iglesia pero queremos venir nomás a escuchar, nomás sentarnos un rato pero no queremos comprometernos más, no queremos comprometernos, no queremos asumir ese compromiso, nosotros como hijos de Dios es nuestra responsabilidad, debemos tomar ese compromiso como hijos de Dios, ese compromiso de ser varones, valientes, esforzados como dice aquí el curso, el Señor nos está llamando a su ejército, acabamos de ver aquí, nos está llamando y para ir a un ejército debemos ser valientes, debemos ser esforzados, no podemos ir al ejército del Señor con un espíritu de cobardía, debemos de pelear nuestro lugar como líderes, como sacerdotes, debemos de tomarlo, debemos descuidado mucho a nuestras familias, debemos de orar por nuestras esposas, debemos de orar por nuestros hijos, debemos de cuidarlos, debemos de asumir ese compromiso, la semana pasada mi hermano compartió también sobre este tema, sobre la obediencia, la integridad, todo hermanos, todo, debemos ser hombres íntegros también, hombres íntegros porque les digo a veces venimos aquí y somos cristianos más cuando estamos aquí pero salimos a la calle y ya no queremos ese compromiso con Dios, ya no queremos comprometernos allá afuera, se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que somos hijos de Dios, debemos comprometernos con nuestras familias, debemos comprometernos con nuestra iglesia, con nuestra congregación, hay tanto trabajo, tanto trabajo en el reino de Dios pero nosotros, les vuelvo a repetir, nosotros como varones, como parte del ejército de Dios, como el ejército de Jesucristo, somos los que debemos estar al frente, yo leo la palabra aquí, el Señor siempre llamó a varones valientes, varones esforzados, con liderazgo, siempre debemos clamar a Dios y decir Señor, si tú no vas yo no voy como dijo aquí, debemos clamar por su presencia y como dice aquí debemos ser guiados por su Espíritu Santo, debemos de pedir siempre eso, ser guiados por su Espíritu Santo y los animo hermanos y que Dios es fiel y Dios cumple sus promesas, no sé qué situación estén pasando, no sé lo que estén pasando pero créanle a Dios, comprometanse con su palabra y Dios va a orar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!